Vamos ahora con una vigilia en un parque de Jallalía para recordar a una joven atropellada mortalmente en el Turnpike. Pasamos ahora con Daniel Benítez que tiene el testimonio de familiares y amigos. Noely Pichardo tenía toda una vida por delante y muchos sueños. Sin embargo, todos terminaron abruptamente cuando este jueves a las 4 y 56 minutos de la mañana viajaba con otras dos amigas. Discutió con ellas, se bajó en pleno Turnpike, comenzó a caminar y fue atropellada por un auto. Esta misma noche, amigos y familiares decidieron recordar a una joven alegre e inteligente, como nos dice su abuela. Ella se graduó de high school, estábamos muy contentos porque yo vine para irme leer y estudiar. Lo que hizo es pasar a eso porque Dios sabe lo que puede pasar, lo que tenemos que pasar. Una muchacha buena, también es bueno, lamentable que lo que ha pasado hoy tiene que terminar en una tragedia como esta. Pichardo, de 18 años de edad y de padres dominicanos, era integrante de un equipo juvenil de voleibol. Entre lágrimas, velas y flores, sus compañeros de equipo evocaron su dedicación al juego. Ella fue de todo una amiga. ¿Tú eras parte del equipo de voleibol de ella? Sí. ¿Cómo era ella como parte del equipo? Cuando estábamos para abajo, ella estaba ahí, ahí a subirnos. Está bien, vámonos, que podemos. Era alegre, bien. Siempre tenía algo de decir, que todo el mundo seguía. Era bien dedicada con todo lo que ella hacía y sí. Para sus familiares, lo sucedido con la mayor de dos hijos debe de servir de ejemplo a otros jóvenes. Tienen que tener fuerza con los jóvenes hoy en día, porque requieren estar fiestando, porque bailando no deja nada. Y esto va a ser una lesión para otros niños que están allá afuera de la edad de ella, que no saben el peligro que hay. El accidente donde Noely Pichardo perdió la vida involucró dos autos. Las autoridades no creen que el alcohol o la velocidad fuese un factor del mismo, aunque se investiga.